Dimos información, información de hoy, información al momento. Ya le había adelantado a usted que nos acompaña aquí en este espacio de noticias que íbamos a platicar con el presidente del Comité Municipal del PRI, Jorge Octavio Frey Carrillo, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Señor presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contento y muchas gracias por hacerme el enlace, Charles. Bien, pues sin duda alguna, pues interesante el día de ayer la ceremonia primero pues de manteles largos, el PRIismo nogalense, Jorge, con la inauguración de las nuevas oficinas, ¿no? Así es, muy contento, fíjate, pues vino mucha gente a la inauguración de nuestras oficinas del PRI Nogales, vinieron los PRIistas de Nogales a cortar listón desde su casa, de la casa de los PRIistas de Nogales, de Nogales, y pues estuvimos muy contentos porque tuvimos la participación de nuestros PRIistas del Estado, la plana mayor que vino nuestro presidente, Gilberto Gutiérrez Sánchez, vino nuestra secretaria general, Andrea de la Mora, vino la secretaria general desde la Fundación Colosio, Sara Thompson, también vino el secretario de Organización Política, Esteban Banegas, nos acompañó el secretario de Acción Electoral, Cristian Leiva, nos acompañó el secretario de Acción Indígena, Lourdes Soria, el sector de Organizaciones, Uriel Silva, la gestión social, Ramón Aguilar, Oscar Cano, de Secretaría de Vinculación, y la red joven, Gilberto Domínguez, pues muy contento con la plana de mayor, y también muy contento con todos los PRIistas nogalenses que vinieron y estuvieron aquí, en la inauguración de nuestras oficinas en Nogales. Y bueno, destacar, Jorge, que en esta ceremonia, pues, una gran cantidad de PRIistas, pues, PRIistas de la vieja guardia, PRIistas de la nueva generación, en una comunión de ideas y en una comunión que se espera que también estén sumados todos al trabajo, ¿no?, partidista. Así es, muy contento porque estuvieron aquí los exalcaldes, exquisientes de partido, las centrales, que es la evasión de nuestro partido, la CTM, CNOP, CNC, la CROV, Red Joven, todas las centrales de nuestro partido, y pues muchos PRIistas, como dices tú, de connotado tiempo de casta, hombres, mujeres y jóvenes, y niños, a Fabi, niños vinieron, encantados nosotros a recibir a todos, y como les dije yo ayer, aquí está su casa y su casa para el PRI Nogales. Oye, Jorge, pues la verdad que la presencia del dirigente estatal y la motivación del mensaje que dio el Gilberto Gutiérrez Sánchez al momento del corte de Listón, pues la verdad que fue muy motivante para los PRIistas, porque como que da el banderazo de arranque de los trabajos encaminados al reto que tú te planteaste, es la recuperación de los espacios perdidos, ¿no? Así es, y muy importante, pues, recuperar para el 2018 lo que es la presencia municipal, las diputaciones, pero también muy importante la unidad, la unidad de todos los PRIistas, que nosotros les hemos puesto de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo ganamos, y por eso es nuestra intención, desde yo cuando tomé propuesta, Charles, yo dije en mi discurso, hablé mucho de la unidad y así la vamos a lograr, logrando la unidad, vamos a llegar al 2018 bien fortalecidos. Bien, y bueno, después de este evento que la verdad fue muy emotivo y sobre todo, pues que reúne, y hacía rato que no miraba juntos yo a todos los dirigentes de las centrales, y la verdad que eso, pues para ti debió ser muy motivante, pues el dirigente de la CTM, Jorge Vega, Crispín Orozco de la CENO, Mario Alberto Cortés Oliver de la CROM, el, ¿cómo se llama este chavo de la CDC? El Leonardo Di Cochea, y bueno, debe ser motivante para ti, porque pues todos sumados en uno solo, ya no. Así es, Charles, muy contento, y ellos, pues también muy contentos ellos, porque les pusimos oficina a cada central, a su cubículo, y nunca se imaginaron, y fíjate, fue un comentario de nuestro presidente del partido, Gilberto Gutiérrez, que le daba mucho gusto que incluyéramos a todas las centrales, porque a veces, pues cada quien tiene su oficina en diferentes partes, y que aquí en su partido tiene su oficina para poder despachar, queremos que vengan y que todos los periodistas de todas las centrales estén aquí en nuestro partido unidos. Perfecto, y bueno, después de ese evento, la participación y la asistencia tuya allá en el foro de la Fundación Colosio del México Futurista, pues, ¿qué representa para el PRI, Jorge, tener en una ceremonia tan amplia y tan distinguida para el PRIismo, pues la presencia de una gran cantidad de delegados federales, no? Así es, muy contento por el Foro México Futurista, que lo organizó la Fundación Colosio, que, pues, depende de nuestro partido, y que fue, pues, presidida por nuestro presidente Gilberto Gutiérrez y nuestra secretaria general, Ancandrea de la Mora, pues, vinieron de grandes, pues, todos, de la plana mayor también de los delegados, como un huesteslado Cota Montoya, delegado del de Gobernación, Francisco Javier Hernández, el delegado de la FST, a Lupita Aguirre, una nogalense, delegada de Fonacot, Roberto Sánchez, otro nogalense, delegado de Infonacot, Luis Núñez, el delegado de Economía, estuvo Roberto Julio Gutiérrez, su delegado de Zona Norte del IMSS, y Rafael Ramírez Díaz Cusa, también de Cedesol, su delegado, y José Leiva Naya, su delegado del Issste, y, pues, estamos muy contentos porque nos vino a traer lo que ha hecho y para darnos cuentas claras lo que ha trabajado Enrique Peña Nieto en todo México y aquí en Sonora, y lo que nos ha traído aquí en Nogales es desde el gobierno federal. Bueno, y esto también destacar y hacer mención, Jorge, de que estuvieron representantes de los diferentes organismos camarales, Canacintra, Hipólito Sedano, Canaco, Carlos Jiménez, los comerciantes del primer cuadro con el señor Lara, bueno, y además empresarios que yo miraba algunos, entre ellos ahí miré, me tocó ver anoche a Héctor Monroy Zaragoza, a Joaquín Pompa López, al señor este chavo que también, Raimundo y Mario Zayed, y bueno, la presencia del exalcalde Ramón Guzmán Muñoz, y todo esto nos marca la pauta de que, pues, nadie se esperaba una convocatoria de esta naturaleza, y esto motiva el priismo, ¿no? Así es, fíjate, pues, también la gente, los empresarios, la sociedad civil, está muy interesado, porque qué está haciendo nuestro gobierno, y por eso nuestros delegados vinieron a decir qué están haciendo, y a dar cuentas, a rendir cuentas, por eso es muy importante este tipo de foros, y la ciudadanía cada vez se interesa más, por eso fue tanto las gentes de Nogales, tanto de empresarios, camarales, y diferentes de sociedad civil que fueron a escuchar a nuestros delegados qué está haciendo nuestro presidente de la República en México y en Sonora, por eso estoy muy contento, y que la gente salió muy contenta porque tuvo tiempo para escuchar lo que está haciendo, y tiempo para preguntar y cómo está, y lo que viene para Sonora y para México. Y bueno, esto también, pues, nos dio a entender que, pues, Nogales no está olvidado del gobierno federal, y que Sonora, la gobernadora, ha sido una gestora incansable, tanto como senadora y hoy como gobernadora ante el gobierno federal, y pues, nos ubica que a Nogales no lo olvida el gobierno federal, el presidente. Así es, hablando de la Secretaría de Comunidad de Transportes, pues, lo que ha traído para las carreteras en Sonora, los tramos de Hermosillo-Nogales, pues, es lo que nos interesa ahorita, y la próxima licitación es que va a haber, que ya dijeron, la licitación de Santana-Nogales, que va a ser de concreto, es un logro muy grande que próximamente nos va a ayudar mucho, en el caso de Infonavis, todos los créditos que han colocado en Nogales, en Fonacote, me impresionó, y ahorita ya hicieron un convenio con Canacintra y con Canaco, que van a hacer convenios para seguir bajando muchos créditos, lo del IMSS, pues, el Seguro Social, que es el hospital regional de primera, que por años hemos soñado por un hospital, pues, ahí está lo que está ayudando nuestro presidente. En el caso del Istezón, la guardería que nos dijeron que es la... Hay tres en México, y la primera en Sonora, la guardería que está por la reforma, que la acaban de inaugurar, pues, una guardería de primera, que, pues, son fondos federales, lo que hicieron el año pasado la CTL, las pavimentaciones de la calle Obregón, la calle Putar Pelías Calles, y, pues, todos han bajado muchos, muchos, muchos recursos del gobierno federal a lo que es Nogales. Bien, pues, te agradezco que me hayas tomado la llamada presidente del Comité Municipal del PRI y el reconocimiento a la militancia, a los liderazgos que ayer se coincidieron en dos eventos que hacía rato no se miraba, y eso fue el comentario que yo escuché, Jorge, te lo comparto, de empresarios, de PRIistas, de líderes, que hacía mucho que el PRI no vivía dos eventos juntos, que, que la verdad hace que la, los PRIistas, pues, se sientan identificados y que no están olvidados de su partido. Definitivamente, y aquí tienen un amigo como presidente del PRI Nogales, a todas las líderes que, pues, son nuestra fuerza de su partido, a las centrales y a todo el PRI Nogalense, que sepan que las puertas están abiertas de su partido. Y agradecerte, Charles, por esta llamada, y tú sabes que, pues, vamos a trabajar por Nogales y también trabajar por un proyecto de todos los candidatos que vamos para el 2018, candidatas y candidatos para llegar bien fortalecidos y recuperar esos espacios que hemos perdido. Te agradezco, presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias al presidente del Comité Municipal del PRI.